Si tuviera que recomendarle a alguien este programa, le diría que es una puerta muy buena para lograr ingresar a la experiencia en CAE. Entrar acá es llenarse no solo de conocimiento, sino también de desarrollo en las habilidades propias de las personas. Le diría que es algo que tiene que vivir si desea ir a impactar al mundo. Mi opinión sobre los profesores es que han superado mis expectativas. Considero que son profesores de primer nivel, de primer mundo y eso hace que las ponencias, que las charlas, que los trabajos en grupo sean no solo más llevaderos, sino también te llevas todo el conocimiento de ellos, todas sus experiencias y eso enriquece mucho también el poder contar con este tipo de aprendizajes.